Muy buen día, en esta ocasión vengo con un tutorial PHP, no lo voy a sacar de una vez un vídeo de 4 horas, 5 horas sino voy a sacar pequeños fragmentos desde lo más básico hasta lo más avanzado de PHP el objetivo del curso es que quedes con la habilidad para montar aplicaciones como las que yo con frecuencia he subido en mi canal, actualmente tengo más de 50 aplicaciones gratuitas en mi canal y unas 6 aplicaciones que son de pago, mi página web es configurable.com si es primera vez que ves algo como esto, que ves algo como lo que estoy haciendo y te interesa llegar un poco más lejos al respecto entonces empezamos ¿Qué es PHP? PHP es un lenguaje de script, de servidor y una poderosa herramienta para crear páginas web dinámicas e interactivas PHP es una alternativa ampliamente utilizada, gratuita y eficiente ante competidores como el ASP de Microsoft PHP es una herramienta que trabaja del lado del servidor, por lo que se puede hacer casi cualquier cosa que pueda hacer otro programa como por ejemplo, recopilar datos de formularios, generar páginas con contenidos dinámicos, enviar o recibir cookies entre un millón de cosas hay ciertos sitios online que te ofrecen la opción de computar código PHP y que puedas trabajar 100% online pero yo preferiría que configuremos un servidor local para que puedas hacer esta y un millón de pruebas, de pruebas más de cualquier cosa que necesites hacer entonces, el script PHP, como ya te había dicho, se ejecuta en un servidor web que ejecuta PHP entonces, antes de comenzar a escribir cualquier programa, vamos a instalar lo siguiente o sea, se debe instalar lo siguiente un servidor web Apache un motor PHP y el servidor de base de datos de MySQL estos se pueden instalar individualmente cada uno y hacer las configuraciones para que funcionen en armonía tenemos la opción de instalar SAM o WAM Server yo voy a instalar SAM porque bueno, una y mil veces ese ha sido el software con el que he trabajado es un excelente paquete es bastante estable, se actualiza constantemente por tanto, prefiero SAM sobre WAM Server si te gusta WAM Server, puedes utilizar WAM Server pero en este tutorial, te voy a explicar todo el proceso con SAM mi editor de código preferido es Visual Studio Code y es bastante sencillo, bastante intuitivo y es bastante popular entonces, recomiendo bastante Visual Studio Code entonces, descárgate si no lo tienes descárgate Visual Studio Code que es el editor de código que voy a estar utilizando descárgate SAM que es el paquete que te permite tener una puesta a punto de código PHP sin ningún inconveniente entonces, descargas SAM con todos los parámetros por defecto y descargas Visual Studio Code con todos los parámetros con todos los parámetros por defecto después de que lo descargas y lo instalas con todos los parámetros por defecto entonces, ya con Visual Studio Code vas a hacer lo siguiente File, Open Folder Disco Local C SAM yo me voy a SAM W en tu caso te vas a SAM y aquí en HTDocs a ver, HTDocs bueno, entremos a HTDocs de una y voy a darle nueva carpeta le voy a poner curso completo PHP esta carpeta le voy a pulsar aquí seleccionar carpeta entonces arrancamos con un proyecto desde ceros no tengo nada entonces aquí le doy le puedo dar a este icono con la hojita la hojita y el más que dice New File o le puedo dar aquí File y pulso donde dice New File o sencillamente presiono Control N o Command N si estoy en un si estoy en un Mac entonces voy a pulsar aquí la la hojita voy a poner index.php que todos los servidores por defecto cargan la página index primero que cualquier otra entonces empezamos con con esto con index.php entonces ahora vamos a empezar primero voy a poner aquí HTML y acá HTML5 entonces que hace Visual Studio Code me hace un como un como un esqueleto de lo que una página HTML debe contener como mínimo entonces cosas en el head cosas en el body y me pone como si fuera el idioma inglés vamos a dejarlo acá en español y acá en el body voy a voy a poner el código entonces acá voy a poner lo siguiente entonces abro el símbolo de menor que símbolo de menor que el símbolo de interrogante tan y escribo PHP ahora le mando un enter y coloco el interrogante el signo de mayor que y ya todo lo que vaya aquí dentro va a ser PHP entonces voy a utilizar voy a utilizar una función que explicaré con mucha más con mucha más profundidad cuando lleguemos al al tema de cadenas pero por el momento solo hace esto es como el equivalente a un print en otros lenguajes entonces coloco la función echo que me pide entre comillas lo que lo que quiero y lo que quiero mostrar en la página web que voy a soltar en esta ubicación entonces voy a colocar aquí bienvenidos al curso PHP dictado por configuro web bueno mi nombre es Mauricio Sevilla el nombre de mi canal es Mauricio Sevilla así que ahí no hay ningún problema entonces aquí está entonces ahora hice esto ¿no? acabo de hacer esto pero todavía no en teoría si ustedes han seguido estos pasos desde cero no han activado SAM no han activado los servidores los servicios de Apache y MySQL en SAM para que te funcione correctamente entonces ¿qué vas a hacer? como se supone que instalaste SAM y Visual Studio Code entonces pulsas en la tecla inicio escribe SAM accedes a SAM SAM te pide que elijas un idioma entre alemán e inglés eliges el idioma con el que te sientas más cómodo y te va a cargar después una ventanita como esta y en esta ventana vas a pulsar en donde dice Apache Start donde dice por el momento necesitas MySQL pero vamos a poner vamos desde cero a empezar con MySQL donde dice Apache Start donde dice MySQL Start y te tiene que quedar así en colorcito si lograste hacer el proceso eso significa que cuando lleguemos a esta ubicación ya te muestro la ubicación aquí localhost que localhost en español sería como servidor local como página local localhost yo le puse curso php esperame un momento el nombre de la carpeta es curso completo php curso completo php entonces localhost acá coloco curso completo php yo puedo hacer esto index.php y me carga entonces que me va a cargar aquí lo voy a ampliar le voy a ampliar acá para que lo veas más grande pero me cargó originalmente así chiquitico ahora te digo cómo puedes utilizar el html a tu favor para que esto te quede más grande pero bueno lo que te decía es que puedo cargar directamente la página donde estoy trabajando que es el index o puedo sencillamente darle enter el sistema va a entender que estoy cuando no marco ninguna página el servidor va a buscar la página index vale entonces bienvenidos al curso php dictado por configuro web ahora solo te voy a mostrar lo que influye o sea lo que influye las etiquetas html en el código entonces aquí voy a colocar h1 tan y acá cierro la tan cierro la etiqueta h1 que es como la de titulares le doy control s y vamos a ver qué pasa bueno aquí se ve más grande ahora quedó como un titular como pueden ver quedó como un titular quedó más grande de origen al 100% está al 100% se ve más grande antes del h1 se veía súper chiquitico porque era como si fuera un párrafo el por defecto detecta como si fuera un párrafo entonces no si quisiera ponerla en el centro entonces acá agrego la etiqueta center me voy aquí f5 y el ya entonces ya está acá en el centro la hoja entonces eso sería todo en la primera clase y vamos a ir paso a paso con todo lo lo que el curso amerite ahorita voy a hacer un poco de énfasis en la sintaxis de php entonces muchísimas gracias por su atención y hasta luego